Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Mi nombre es Ana Lucía Alvarado y desde la Fundación Prounidad de Cuidado Paliativo tenemos el compromiso de ser un soporte para los pacientes con vida limitada y sus familias. Nuestro trabajo consiste en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes cuando enfrentan la fase terminal de una enfermedad. Las enfermedades que requieren la atención de cuidados paliativos son muy difíciles de llevar. Por eso fundaciones como la nuestra vienen a impactar de manera muy positiva en estos pacientes y sus familias. Sin el aporte que la Junta nos da, la posibilidad de atención se vendría al suelo. Imagínense que nosotros tenemos 3.000 y resto de pacientes. Dos padres estamos hablando de 6.000 personas. Y hermanitos, estamos hablando que se impacta a más de 15.000 personas en cuidado paliativo pediátrico. ¿Cómo hacer ese trabajo sin el aporte que da la Junta? El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Para hacer el bien juntos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, 83-41-4142. Despertar cada día a empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte la música Horizonte. Horizonte. Como un sueño que no tiene final Horizonte. Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Saludamos a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, nuestro saludo para el compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes. Nacimos hace más de 15 años, más de 15 años de transmisión interrumpida, siempre aquí, Horizontes, en 96.3, centro para todo Costa Rica. Para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, tenemos una solución para ustedes, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular. Solamente ingresen a Facebook, búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica en Facebook. Dele seguir, dele me gusta y ahí ustedes tienen el link para que solamente le den clic y listo el asunto para que nos escuchen desde su teléfono celular. No importa si está en la oficina, en el campo, en el bus, en el taxi, en el Uber, en su casa y no tiene un aparato cerca, ahí nos puede estar escuchando. Una vez más, les recordamos también que agradecemos y promovemos la participación ciudadana, sobre todo a través del WhatsApp. Usted puede hacer su reporte de sintonía, puede hacer sus consultas, sus observaciones, así como lo hace don Francisco Cascante Segura, que nos dice en este momento buenos días, amigos de Horizontes. Gracias, don Francisco. Un abrazo a la distancia. Se le quiere, se le respeta. Alfonso también viene por acá. Bueno, en Máxima hay muchos doctorados. Máxima es esa misma materia y Máxima en esa misma materia. Vamos a ver qué nos dice, qué es lo que nos dice nuestro especialista, especialista en la mañana de hoy. Y Alfonso nos viene aquí haciendo algunas observaciones. Igualmente, Joaquín nos hace el saludo. Gracias, Joaquín, por ese saludo para toda la familia de Horizontes. Ronald Antonio Arias Esquivel, lo escucho desde Moravia. Gracias, desde Moravia. Buenos días, familia de Horizontes. Les saluda José Puebla desde Monteverde, Punta Arenas. Qué belleza el lugar. Echoso, José, dónde está. Doña Anabel Sileski, también está en otras. ¿Sabes que Costa Rica es hermosísimo por todos lados? Doña Anabel Sileski nos envía el saludo desde las montañas de Cartago. Dice que está lindísimo Cartago. Igualmente, vamos a ver un saludo para el doctor Álvaro Salas Mejías. Allá está su consultorio en Heredia y para los compañeros de la Unión Médica Nacional que están compartiendo el link para escucharnos a través de Horizontes. Gracias, amigos de la Unión Médica Nacional. Gracias, doctor Álvaro Salas Mejías, por estar en Sintonía de Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Igualmente, don Óscar Salas Porras. Saludos para el buen amigo Óscar Salas Porras de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica de Costa Rica, que está en Sintonía allá desde su oficina allá en la zona de Occidente. Saludos al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Gracias, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, por su apoyo. Muy interesante el resultado del programa de ayer. Ahí todavía la gente lo está descargando el programa de ayer con el análisis que hizo el doctor Walter Rubén Hernández Juárez sobre las elecciones internas del Partido Liberación Nacional. Saludamos a los amigos de Aboco, a Bernan Mesén, que ha estado por acá también, hablando sobre el tema que vamos a tratar hoy de criptomonedas. Igualmente, vamos a ver, la economista doña Carmen Antillón dice, interesantísimo el tema hoy. Todos tenemos que actualizarnos, sobre todo los que tenemos años de habernos graduado y ejerciendo la profesión de Economía, tenemos que estar al tanto, pero en general la ciudadanía. Bien, vamos a entrarle al tema de hoy, amigos, amigas, acá en Horizontes, el programa de Cultura Ciudadana. Hoy está con nosotros Amador Obrero, especialista en criptomonedas, monedas digitales o monedas virtuales, como usted quiera llamarlas. ¿Qué son los blockchain y cómo operan las criptomonedas en el contexto de Costa Rica? Este es un tema que, en honor a la verdad, nos gusta, nos apasiona siempre lo que es aprender, pero que no dominamos, y que hay muy poca información. ¿Y qué es nuevo? ¿Qué son las criptomonedas? Le pareciera a uno así como, bueno, ¿qué será? ¿Que le van a engañar a uno ahora que hay tanto timo a través de internet? No, 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 no. Son sistemas muy seguros, pero hay que informarse adecuadamente. Aquí en nuestro país, vamos a decirlo desde ya, ahora que tomó relevancia las elecciones internas dentro de la Convención del Partido de Liberación Nacional, don Rolando Araya Monge mencionó el tema de las criptomonedas. Pero, este, muy por encimita, y este, la realidad de las cosas es que son temas que los políticos deberían de asesorarse muy bien antes de tocarlo, igual que todos nosotros, pero sobre todo la parte política, porque muchas veces llevan, este, la batuta, llevan el, cuando me digo la batuta, me refiero, llevan el tono por delante con, este, nuevas legislaciones o nuevas propuestas que muchas veces pueden terminar en un desastre si no se está bien informado. Así es que, es un saludo respetuoso para don Rolando y desde luego para todos los asesores parlamentarios y a los diputados y diputadas de la República para que se informen adecuadamente, tanto los que todavía están ahí en la Asamblea Legislativa, como las personas que lleguen a la Asamblea Legislativa y al gobierno en general, deberían de estar bien informados. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el presidente del Salvador Bukele, el fin de semana anterior, hizo un anuncio que, bueno, sorprendió a muchas, a muchas personas en el mundo, la sorprendió, cuando dice que el Salvador va a trabajar con las, declarará el Bitcoin como moneda legal en el país. Bueno, no sabemos si es solamente el Bitcoin, que es una de las tantas monedas virtuales o criptomonedas, o solamente el Bitcoin o todas, no sabemos, habrá que informarse más. Pero, en fin, vamos a hablar sobre este tema hoy acá, así que póngase cómoda, póngase cómodo si está en su oficina, escúchenos si está en su lugar de trabajo, en el campo, en la casa, donde quiera que esté usted, damos inicio a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, recordándoles que estamos abiertos a recibir sus comentarios a través del WhatsApp 83414142. Ahorita vamos a ir leyendo más mensajes que vienen entrando aquí, a través del WhatsApp 83414142. Le damos la bienvenida a Amador Obrero, especialista en criptomonedas, monedas digitales o virtuales, qué son los blockchain y cómo operan las criptomonedas en el contexto de Costa Rica. Bienvenido, Amador Obrero, a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atendernos y gracias por ayudarnos a entender este tema, que no es un tema habitual de las monedas digitales o monedas virtuales, y también qué son los blockchain. Bienvenido, gracias por atendernos. Muchas gracias, Anelga. A usted por el espacio. Gracias, Amador. Empecemos por los blockchain. Correcto. Muchas gracias. Esa es la verdad mi coherencia. Es empezar por los blockchain muy importante porque esa es la tecnología, digamos, la que está rehabilitando muchas cosas. Entre ellas, de esta manera, ¿verdad? Pero el blockchain es la parte fundamental de lo que hace que todo esto sea posible. Fundamentalmente, para tratar de mantenerlo en coloquial, el blockchain es una tecnología. Es algo que existe meramente, digamos, de manera virtual y digital. Y es una tecnología de consta. Es muy parecido. Yo le trato a la gente cuando hablo de esto, que por lo general hablo con gente que está acostumbrada a temas legales, a tener empresas y todo eso. Entonces, yo les digo, imaginen libros de actas o contables, pero virtuales, que se actualizan cada vez que existe un nuevo registro en dichos libros, pero los cambios solo se efectúan si existe un 100% de consta. Entonces, básicamente, siempre hay partes que tienen que aprobar o decir que está bien una transacción antes de que esa transacción o ese registro entre a este gran libro virtual de actas. Y una vez que todas las partes dicen, sí, eso está bien, se registra, ya ese registro no se modifica, se pasa así bien. Entonces, es básicamente, de una forma, como les digo, muy comentario, muy coloquial, eso es lo que es blockchain. Es una serie de acuerdos entre todas las partes que participan, digamos, en un ecosistema. Eso es, o incluso hasta algunas veces tienen una constitución, algunos sistemas de blockchain. Eso es lo que son los elementos a seguir. Entonces, usted decide si participa en este sistema y es parte de este sistema de consenso para el beneficio de todas las partes, por así decirlo. Es como la forma más coloquial de explicar cómo es. Perdón. No, no, no. Esto es cuando va a operarse, se va a realizar una operación a través de Internet, obviamente, que es como se realizan a través de manera virtual, de manera remota en cualquier parte del mundo en cuanto a las criptomonedas. Ahora bien, los blockchain funcionan, ya me lo están preguntando por acá, vea qué rápido es la belleza del Internet. Ya nos están haciendo preguntas a través del WhatsApp, 83414142. Dice, ¿quién opera los blockchain? ¿Son sistemas automáticos, son sistemas inteligentes de cómputo o son personas en el mundo que están encargadas de operarlos? Bueno, yo diría que es una combinación de ambos, como le digo. Por lo general, depende de la tecnología. Creo que ahorita podemos profundizar en los diferentes tipos de blockchain que hay, los diferentes, digamos, actores que hay en esta tecnología, los principales. Uno de ellos es Bitcoin, por ejemplo. Otro de ellos es Ethereum, que son como dos de los principales. Y de esas diferencias es donde comienzan a darse esas preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿quién los maneja? En el caso de Bitcoin, nadie tiene un control, por así decirlo, sobre ese sistema. De hecho, el mismo Banco Central de Costa Rica, que también podemos ver más adelante, reconoce que esa tecnología es justamente como una competencia para los sistemas centralizados, como la banca centralizada, ¿verdad? Entonces, Bitcoin es un sistema de banca, ¿verdad? Porque es un sistema de transacción de valor descentralizado, que nadie tiene control más allá de, por así decirlo, una serie de reglamentos. O en el caso de Ethereum, hay una constitución, ¿verdad? Que dice, hey, todas las partes que quieran participar de este sistema, tienen que seguir las reglas. En el momento que alguien no está de acuerdo, simplemente se vea en la de sistema y sigue con el resto de conceptos. Por eso, de nuevo, es muy importante visualizar blockchain como tecnología de conceptos, porque usted entra a este ecosistema habiendo investigado al respecto, sabiendo para qué lo está haciendo y cuál es su objetivo, digamos, siempre va a tener que irse por ciertas reglas o por ciertos protocolos. Depende mucho del tipo B, pero digamos, como le digo, por lo general, se diga por una constitución o por reglamentos ya, hechos que no si es virtual, pero son personas de manera física que hacen trabajo de manera en Ethereum, o sus computadoras hacen el trabajo en el sistema de vida. Ok, muy bien. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Usted escucha al especialista en criptomonedas, monedas digitales o virtuales, Amador Obrero. Hoy estamos hablando sobre qué son los blockchain y cómo operan las criptomonedas en el contexto de Costa Rica. Traemos el tema porque con más frecuencia cada día se viene hablando de las criptomonedas y muchos de nosotros, me incluyo desde luego, no somos conocedores con vastos conocimientos de la materia. Cuando nos dicen que hay cerca de 8400 criptomonedas, generalmente hablamos de criptomonedas y se viene a la mente el Bitcoin, pero no, son más de 8000 criptomonedas. En realidad hay muchas que no conocemos. Ahora bien, cuando hay esta gran cantidad de criptomonedas, Amador Obrero le pregunto, ¿todas operan de manera similar, pero diferente me imagino, cuando se activan estos blockchain? Sí, básicamente lo podría explicar así. Blockchain, y también para las personas que tengan la traducción, por así decirlo, para que no me digan la palabra, viene, block significa bloque y chain es cadena. Entonces lo que es, es una cadena de bloque. ¿Y por qué le dijimos que es una cadena de bloques? Dentro de un bloque, es como, volviendo a mi ejemplo en el interior, es el libro de actas gigantes. Entonces cuando ya un bloque se llenó, ya está listo, se volvió parte de la cadena, se viene a un próximo bloque. Y entonces, bloque a bloque, y cada vez que un bloque se llena, porque todas las partes han tenido la autorización, por así decirlo, en cada uno de esos registros han sido autorizados por todas las partes, se llenó la tabla de registros, pasemos a la próxima tabla, entonces es lo que hace que sea una cadena de bloques. Ahora, volviendo al tema de la gobernanza, estos sistemas, que es algo muy importante, porque son sistemas descentralizados, es ahí donde viene esta proliferación, ¿verdad?, de lo que llamamos altcoins, que son monedas alternativas, o incluso algunos son como chistes, en realidad, para probar un punto de la diversidad que hay en esta tecnología, de la diversidad de usos, porque, digamos, que cada vez que en esta tecnología alguien tiene una diferencia en temas de reglamento, de la constitución, no pasa lo que pasa en sistemas, por así decirlo, democráticos, normales, sociales, que digamos, que si existe el 51%, lo que quería el 49%, ya no va, va lo que va el 51%. En la tecnología de blockchain, por lo general, por ser siempre de consenso, si por querer, es el participativo, a cierto punto, entonces, el 51% mantiene el control del original, pero el 49% hace lo que se llama un port, un tenedor, por así decirlo, hay un alto en el camino, se dividen y hacen algo nuevo, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué ha pasado? Que es algo relativamente sencillo de hacer y entonces mucha gente lo está haciendo como para probar, ¿verdad? Tienen habiendo como ciertas monedas que son las más sólidas, ¿verdad? En ese gran mar de, como dicen, miles de monedas, pero de ahí es donde viene la tendencia a la proliferación y a la creación de nuevas monedas con nuevos conceptos, nuevos usos, nuevos conceptos de qué genera valor, cómo vamos a decidir quién transita ese valor, cuánto vamos a cobrar por el tránsito de ese valor, en fin. Ahora, para ir entrando ya en lo que son las monedas virtuales o las criptomonedas propiamente, entrando a los usos que se le puedan dar, por ejemplo, acá me está preguntando doña Carmen Antillón, que es economista y que siempre nos escucha, pero como ella bien dice, no domina este tema, que quiere informarse más bien. Dice, a la hora de iniciarme con el uso de las criptomonedas, ¿dónde tengo que suscribirme o qué tipo de aplicación tengo que bajar o cuáles son las más recomendables? En fin, ¿cuál sería el paso A? Ok, tal vez eso venía al mencionar anterior que uno de los pasos más importantes es como investigar sobre el tema. Vamos a buscar los usos y después eso nos va a permitir contestar esa pregunta. Ok. Hay mucha diversidad, además de que hay muchas criptomonedas, hay muchos tipos de blockchain y también hay parte y principio de las constituciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Ethereum, para diversificar un poco más ya de Bitcoin y hablar un poco de eso, en términos de vida que es Ethereum, donde Bitcoin es la primera criptomoneda, es como el referente internacional, ¿verdad? El uso de blockchain es un sistema de intercambio monetario alternativo. Ethereum es un ecosistema para la creación de muchas cosas, desde contratos inteligentes que se llaman hasta organizaciones autónomas descentralizadas, que es un concepto como de empresas que no están, que existen en la nube, por así decirlo, que no operan bajo la jurisdicción de ningún país, pero interactúan con instituciones en otros países a través de un esquema legal que se está todavía trabajando, o sea, eso todavía se está definiendo. Pero justamente por ser tecnologías tan nuevas que están permitiendo cosas como hacer contratos entre personas y no pasar por una banca centralizada, sino que nada más yo te pago aquí en Costa Rica y se está ya en Australia, por decir algo, ¿verdad? Y ese nuevo valor es interrumpido, es como mandar un tinte. Entonces es ahí donde está comenzando a ser como esta interacción interesante con los bancos, digamos, o los bancos centrales, porque, sí, es una amenaza, pero también es una oportunidad. Es curioso, como digo, ahora podemos hablar de los criterios de los bancos centrales de Costa Rica, pero por ejemplo, entonces, ¿qué nos dice eso? Si tú es una persona que le interesa invertir en esta tecnología, por lo mejor es que busque a una persona que sepa del tema, que la asesore y que a veces le pueda decir, bueno, es la mejor forma como de ingresar, no necesariamente como de invertir, es que se ve siempre como algo muy monetario, obviamente por el tema de las criptomonedas, que hasta la fecha, y aquí sea completamente sincero, es algo muy especulativo y muy fluctuante, entonces no se tiene que ver, si bien en el banco de Costa Rica, por ejemplo, el banco central de Costa Rica, los define como bienes modelos que son propiedades básicamente como inversiones, hay que verlo como eso, por eso no se ven como una moneda necesariamente, aunque se utilizan como una moneda, porque no son reguladas por el banco central y tiene esa fluctuabilidad increíble, ¿verdad?, que a veces está en 50 mil dólares y al día siguiente alguien famoso con esta tendencia de influencias y ballenas que llamamos a nivel económico, entonces, dice algo y muchas inversiones que van y están corriendo, entonces no quedan la gente que está ahí, siempre, los inversiones son más pequeños, ¿verdad?, y se vieron a la baja y ahí es donde la gente casi que se infarta cuando pierden el valor. Y se infarta porque tal vez no están tan educados sobre la historia de Bitcoin donde eso ha sido como el patrón, ¿verdad?, hay grandes salsas, grandes caídas que no son tan caídas como de llegar a cero, ¿verdad?, tal vez hace cuatro años, pasó como de mil quinientos, que fue cuando yo comencé a trabajar con mucha tecnología y ahora andan de los treinta, creo, entonces, imagínense, ¿verdad?, es algo que ha ido tan arriba como cincuenta, tan abajo, ¿verdad?, como cuando empezó, será uno, después cien, después mil, ¿verdad?, tiene una historia, pero esa historia ha sido así, efectivamente. Eso es parte de lo que queremos, casualmente, aquí nos dice Víctor Rodríguez, dice Víctor Rodríguez, qué bueno que traigan estos temas a la radio, estos temas hay que masificar la información, realmente, a uno le cuesta entender cómo se puede ganar mucho y cómo se puede perder mucho y cómo, como dice su invitado, vea lo rápido que es la radio, y como dice su invitado, siempre se mantiene con alguna ganancia, es decir, no fue que lo perdió, sino que dejó de ganar tanto. Bueno, está bien, don Víctor, el doctor Salas Mejías nos dice, dice el doctor Álvaro Salas Mejías, realmente tema nuevo para nosotros los ignorantes del mismo, me declaro igual, doctor Salas, no se preocupe, por eso estamos aquí aprendiendo todo, tratando de aprender de los conocimientos de nuestro invitado. Permítame un momentito, Amador Obrero, ir a una pausa para no interrumpirlo, para venir, ir entrando prácticamente en la parte de cómo operan y lo que usted nos decía que nos iba a explicar ahora, bueno, el que quiere incursionar en este mundo, cuáles serían los primeros pasos, el paso A, el paso B, yo tengo mi teléfono, tengo mi computadora, cómo hago para empezar, tengo que entrar a alguna página web que hay recomendadas o se bajan aplicaciones, cómo es el asunto, después de la siguiente pausa usted va a tratar de informarse acá en Horizontes, su programa de cultura ciudadana con nuestro invitado, Amador Obrero, especialista en criptomonedas, monedas digitales o monedas virtuales. Vamos a la pausa, recuerde, somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Cuando uno está desesperado por algo, generalmente decide mal. Por ejemplo, si tiene mucho apetito, de pronto, en la urgencia, entra a comer a cualquier lado y después se arrepiente. O quien tiene urgencia por encontrar pareja, se queda con la primera persona que medio le llama la atención para después descubrir que no tienen verdadera compatibilidad. En fin, los ejemplos sobran. Pues bien, hoy estamos como náufragos porque sentimos que el país se está hundiendo ya que, por ejemplo, sufre una desucupuntura en que solo Venezuela nos gana de todo Iberoamérica. Cuando hace unos 10 años peleábamos en los primeros cinco lugares de ocupación y los de la falta de empleo eran otros, sabiendo además que esa baja vertiginosa no es culpa del COVID porque los otros países también tienen pandemia. Entonces, con el agua al cuello, el ciudadano común vuelve sus ojos desesperado hacia el barco que lo salve de este naufragio y ahí puede venir el grave error porque lo podría rescatar un barco lleno de caníbales. No urge decidir por quién votar. Aunque los profesionales de la política hagan todo lo posible para que usted se equivoque rápido, deténgase, dese su tiempo, medite. ¿A alguien hay que elegir? Sí, pero analice, revise quiénes son las juntas de cada uno, qué historial tienen. Recuerde, les va a confiar su trabajo, su pensión y su familia. Piénselo. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. La Junta de Protección Social lucha junto a organizaciones sociales contra el COVID-19. Gracias a la Junta, salvamos muchas vías en nuestro albergue. 1.400 millones de colones fueron aprobados para apoyar a cientos de personas adultas mayores en situación de COVID-19. Entre ellos, se benefició el albergue de rehabilitación al alcohólico adulto mayor indigente. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social. para hacer el bien. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp Programa Horizontes ochenta y tres cuarenta y uno cuarenta y uno cuarenta y dos. Gracias amigas, gracias amigos por escucharnos. Somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias al licenciado Marco Bahía Chavarría desde las montañas de Heredia reportando sintonía. Gracias don Marco. El licenciado Eduardo Flores también dice buenos días don Edgar, saludos a usted, saludos a todos los oyentes y por favor salúdeme a don Amador, licenciado Eduardo Flores. Claro que sí licenciado, gracias a usted. Jonathan Navarro Zúñiga dice hola amigos, saludos desde Alajuela, desde la liga. Ahí está el buen amigo Jonathan Navarro. Saludos a usted Jonathan, un abrazo a la distancia. Gracias por escucharnos. Hakuna Matata dice buenos días, saludos. Una de las bondades del Blockchain es el ahorro de las comisiones bancarias. Por esa razón no les gustan los bancos comerciales. Ok, doña Ana dice por acá vamos a ver un momentito es que se nos pierden los mensajes entre tantos que entran vamos a ver dice por acá buenos días don Edgar reportando sintonía aprendiendo las tecnologías nuevas tratando de aprender igual estamos nosotros doña Ana no se preocupe Albino Lovers para servirle a todos luchemos por una Costa Rica inclusiva dice doña Ana a quien saludamos respetuosamente vienen más mensajes vienen más mensajes por acá vamos a ver vamos a ver por acá lo tenemos por acá dice por acá dice bueno ok ya se me perdió uno por acá pero yo sé que era de una familia que dice la señora nos resumo lo que estaba diciendo la señora era que dice mi hijo se maneja bien este tema mi esposo y yo no ni la hija mayor que estamos escuchándolo pero sigan adelante con estos temas esos temas de las criptomonedas todos deberíamos de aprender más ok Luciana M Luciana M dice tiene razón usted los políticos para lucirse vienen hablando ahora de criptomonedas y muchos están tan ciegos como nosotros están están ayunos de información por favor que se ilustren primero porque si no nos pueden embarcar los políticos con sus decisiones gracias señora o señorita Luciana por ese comentario don Oscar Salas Porras don Oscar Salas Porras de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica de Costa Rica nos dice interesantísimo el tema del que ignoro casi todo también no se preocupe don Oscar aquí estamos todos aprendiendo quisiera que el señor obrero se refiera a los usos positivos y también a los usos negativos de la criptomoneda me preocupa por ejemplo la infiltración de capitales ilegales en Costa Rica y que las criptomonedas sean una herramienta para eso he escuchado que se usan también en tráfico de armas y otras actividades delictivas ¿cómo hacer para que su uso sea para fines legítimos principalmente? dice el licenciado Oscar Salas Porras a quien saludamos le cedemos la palabra a nuestro invitado en la mañana de hoy Amador Obrero especialista en criptomonedas monedas digitales o virtuales adelante Amador le escuchamos con mucho respeto con atención para seguir aprendiendo de este tema perfecto muchas gracias bueno para hacer la capacidad de ahí y comentar sobre los usos y también este tema que se ha muy usado en todo el uso ilegal por así decirlo de la delincuencia hay que volver entonces como siempre mantener la perspectiva esta diferencia entre lo que es blockchain que es la base versus criptomonedas que es un uso de esta tecnología ¿verdad? hay que diferenciar por así decirlo del cannabis del cáñamo que es un uso de una planta con esta diferenciación pero es una de una familia ¿verdad? esta tecnología de blockchain de consenso por así decirlo es lo que permite que de punto a a punto de podamos transitar valor sin un ente tercero ¿verdad? lo que llamamos un banco centralizado o un banco central aquí sea su banco privado ¿verdad? donde se tiene su cuenta hasta cierto punto funciona así porque lo que usted hace es como comprar un pedacito de este gran montón de monedas y intercambia esas monedas con otras personas y tiene esas monedas por lo que usted desee básicamente como funciona una moneda actual ahora los otros usos que es muy importante cuando hablamos más de criptomonedas que no hablo así ya estamos hablando por ejemplo de desde intercambio de valor que es lo que hace bitcoin hasta contratos inteligentes que es más a lo que se dedica ethereum por ejemplo uno de los usos de esos contratos inteligentes es alguno que trabaja una fundación que se llama democracy art con la cual he trabajado bastante por dicho y son como diferentes ideológicos una pareja argentina que es nuestra fundación ellos hablan de la democracia líquida usándonos para la participación ciudadana para votaciones casi que día a día muchas votaciones al día que es lo que hacemos ahora en redes sociales verdad casi que votar compartir me gusta no me gusta pero decir eso a votos reales verdad que podamos demostrar que es todo un tema que pues podemos tocar hacer son unas personas trabajando por ejemplo en protocolos de prueba de humanidad para poder hacer cosas como registrar mi identidad en blockchain generar cosas como un ingreso básico universal que se le deposita a billeteras que es algo que tal vez voy a tocar ahora pues se tiene una billetera para poder interactuar con estos blockchains sea una billetera de datos por así decirlo una billetera de criptomonedas es lo que se ocupa para interactuar entonces lo que varía es su proveedor de esa billetera pero como en Costa Rica no necesariamente hay ninguno regulado se tiene que recurrir a uno en otro país básicamente en este momento es lo que por eso se ocupa regular a nivel nacional porque se puede hacer pero no hay una forma regulada de hacerlo entonces únicamente están en formalidad por así decirlo porque no hay forma regulada así es y está bien que lo haga ver así ahora bien este monedero o esta billetera ya vamos entrando en materia vamos actualizando al uso propiamente o sea yo Edgar en estos momentos quiero empezar a trabajar con criptomonedas me siento frente a la compo donde adquiero el monedero bueno ahí tal vez yo no me tome nada de lo que yo digo verdad como consejo financiero verdad porque yo trabajo más en la generalidad con el blockchain no tanto con las criptomonedas pero si se quiere tener una criptomoneda eso es como querer tener oro básicamente visualízalo así entonces si usted quiere tener oro usted tiene que acercarse a alguien que tenga oro que le venda oro verdad por lo general asesorarse asesorarse exactamente es como hacer una inversión financiera tengan entonces esa mentalidad cuando usted en cierto momento que es una inversión llamémosle así de alto riesgo a largo plazo tal vez esto sirve para en corto plazo comprar algo en otro país que es algo que se usa mucho aquí o ahora por ejemplo en muchas personas en Estados Unidos como es algo tan popular el uso del bitcoin en Estados Unidos y quieren comprar propiedades en Costa Rica en bitcoin para eso hay que hacer legislación pero por lo menos ya existen formas de nuevo informales de hacerlo pero cada vez que se llama la cantidad de personas me agrada mucho para los estudiantes de Horizontes aquí a nadie le estamos diciendo de todas maneras va con el eslogan nuestro que en Horizontes no le decimos cómo pensar y no le decimos cómo opinar hoy le vamos a agregar y cómo actuar tampoco así es que lo que estamos haciendo es informando a nadie le estamos diciendo salga usted corriendo encienda la computadora y empiece usted sin tener los conocimientos como no los tenemos nosotros también a tratar de invertir en criptomonedas no no estamos diciendo eso traemos el tema para que usted poco a poco al igual que nosotros nos vayamos informando y nos vayamos formando dentro del concepto de estas nuevas tecnologías como son las monedas digitales o las criptomonedas es de lo que estamos hablando aquí a nadie le estamos diciendo salga corriendo y hágase rico o a ganar un montón de dinero no, no, no no estamos diciendo eso continúe Amador usted quería referirse también y disculpe que lo interrumpiera todavía nos quedan 15 minutos exactamente pero además es lo que nos queda 15 minutos usted quería referirse a la consulta que nos hacía este don Oscar en el sentido de que bueno que tiene información de que muchas veces se usa para cosas ilegales pero cuáles serían los usos que se le pueden dar sí sí, claro bueno ¿qué sucede con los usos ilegales? es igual que las monedas que llamamos PIA las monedas actuales que conocemos dólar, colón, euro también las estructuras criminales actuales como los de comisión activos no es de comisión bitcoin o ethereum ya vimos ahí coca de la mano coca de la mano con dólares o contenedores que llevaban piña o chayotes o alguna cosa y con dólares etcétera etcétera así es que eso no es la excepción ese aspecto criminal todas las herramientas humanas creo que las van a seguir usando hasta que nosotros no hagamos algo más digamos integral holístico para atacar este tema de la criminalidad ¿verdad? pero si tal vez se entiende justamente que es un tema tabú ¿verdad? porque se ha ligado con eso pero hay que entender que se ha ligado con eso justamente por la carencia iniciativa de las instituciones del estado en regularla para que no se tenga que estar en un mercado gris o incluso negro de criptomonedas o de blockchain en general cuando también lo que queremos es nada más que se regule ¿verdad? pasa como las aplicaciones como Uber en verdad y demás que llevamos como varios años llegando a la asamblea diciendo hey nos pueden por favor regular y se piden en ese más burocrático de la asamblea ¿verdad? entonces todos ocupamos regulación para la seguridad en nuestros respectivos yo por ejemplo sí permítame que le diga le mencione algo Amador y ya lo había mencionado en un programa anterior con los amigos de Aboco asesores financieros aquí en Escazú hay unas dos ventas de autos muy lujosos generalmente los autos que venden ahí son de 100 mil dólares hacia arriba donde estuvieron anunciando a través de redes sociales que ellos aceptaban el pago a través de criptomonedas a los pocos días me llamó la atención que retiraron esa publicidad imagino yo que alguien le dijo un momentito un momentito va a llegar el Banco Central y quién sabe cuántas entidades más porque en Costa Rica no está regulado háblenos de usted que ha estado de cerca con el Banco Central y ha estado investigando también y se ha acercado a la Asamblea Legislativa cómo está esta situación de la posible regulación siente usted que hay ambiente hay deseos de informarse en la jerarquía del Banco Central o de la parte política en Asamblea Legislativa porque eso nos interesa mucho por ahí se va a ir viendo cuál es el camino que va a llevar esto de lo contrario vamos a seguir especulando y hablando si viera que el Bitcoin bajó tanto no, viera cómo subió viera que una figura mundial dijo que no que ya se salía y entonces todo se vino al suelo no, viera que al contrario un desarrollador de tecnologías limpias etcétera etcétera hizo una gran compra de Bitcoin o de alguna otra criptomoneda y se disparó hacia arriba entonces todo el mundo detrás como la cola de un cometa todo el mundo comprando eso es lo que queremos saber cómo está la situación en Costa Rica entre Banco Central Asamblea Legislativa y cualquier otra gestión que usted haya realizado o foros o reuniones en que usted haya participado que nos pueda compartir cómo se siente el ambiente entre los que deberían de tomar decisiones en el país claro con gusto y ahí si ya me da en el tema que es lo que me apasiona como les decía antes incluso antes de entrar al aire yo comencé esta carrera por así decirlo este viaje en esta licea hace alrededor de unos cinco años en aquel momento ya los diputados costaban y iban saliendo costaba mucho que nos iban preguntar los temas entonces nos decían la próxima legislatura en su momento de hecho en el 2017 el banco central se pronunció de manera bastante negativa como en octubre en el 2017 de hecho dijo que no era legal y que no tenía respaldo entonces ya por ahí nos cerraron las puertas tuvimos que esperar entonces a que llegaran los nuevos diputados yo así entrando los nuevos diputados yo estaba ahí en la asamblea justamente porque es algo que ocupamos es el regular al final se viene llegando a participación ciudadana y ahí se quedó pues una cantidad considerada de tiempo como muchos proyectos no por problemas de participación ciudadana sino por las dinámicas internas de la asamblea que fue al final toda esta serie de diligencias por lo que me terminó convirtiendo como en asesor legislativo y además en criptomonedas pues justamente no porque decidí y verlo sino porque terminó siendo porque interactió con el aparato estatal ahora si hay que puntualizar que el banco central de hecho emitió algo que les invito a todas las personas a buscar que es una nota técnica que emitió en 2019 sobre criptoactivos es un análisis e implicaciones desde la perspectiva del banco central me lo paga para publicarlo luego porque yo sé que le va a interesar mucho a los oyentes de horizontes claro está en versión documento está en versión también como una presentación de powerpoint entonces ahí sí de hecho el banco central incluso reconoce que tal vez no es como que es ilegal pero es simplemente no es regulada como muchas cosas en el país están en una zona gris y también incluso reconoce una una serie de cosas positivas que vendría por ejemplo si el banco central adoptara esa tecnología entonces ya básicamente tenemos todo listo ok y como todo tiene que pasar que la asamblea legislativa es nuestro gran cuello de botella entonces llegamos a la asamblea legislativa y ahí sí ya cuesta un poco entrar con estos temas porque entre la agenda de los diputados y la agenda del presidente que hacemos que haya espacio para la agenda de los temas que no están siendo tal vez que no están en el estatus quo de ninguno de los dos ¿verdad? y ahora ¿qué sucede? bueno ya esa fracción actual ya va saliendo de nuevo y se vuelve a repetir el mismo proceso cuando empezamos que ya no hay tiempo ¿verdad? ahora espérense a la próxima entonces va a ver si en el próximo año ya con el nuevo gobierno alguien toma el tema ahora por el momento seguirá siendo el mercado el ingeniero Germán Batalla le pregunta lo siguiente si ustedes en algún momento se han aproximado o si tiene conocimiento de la dice el ingeniero Germán Batalla la asociación bancaria costarricense debería de pronunciarse o lo tienen calladito para no para seguir cobrando las comisiones lo leo como lo dice él las comisiones que nos imponen todos los días le pregunta el ingeniero vamos a ver qué nos dice usted ¿ha existido conversaciones o algún foro o algún tipo de reuniones con la asociación bancaria costarricense? no que yo sé tanto de si les digo no necesariamente soy parte de eso apoyo una asociación de aso blockchain pues ahí están varias personas que la verdad respeto mucho desde don guatemontes bueno gabriel hay mucha gente muy capaz de verlo pues social de desarrolladores de blockchain no sé si alguno de ellos ha sido algo acercamente lo que quiero decir pero hasta donde yo sé creo que no ha habido un pronunciamiento como específicamente de ellos y como les dije también incluso hemos tratado de darle una perspectiva más no lo vea solo el tema de criptomonedas vea el tema de votaciones en blockchain que es algo hasta donde hemos ido al mismísimo tribunal de terremotrición de acercarnos y decir vea esta es una tecnología que se llama open source es gratis no es como que alguna empresa estadounidense le va a cobrar por implementarla estos son desarrolladores que podemos implementarle esto en el tribunal en la asamblea en caso presidencial y hagamos esto y no se ha llegado en ICIC de hecho una buena relación con ICIC por los temas en el que está abajo pero es básicamente la única institución que habla de este tema para todos los demás es más conocido y ya estamos en modo ya eso se acabó esperemos el próximo gobierno entonces si se ve como un poquito decir que vaya a haber avances en los próximos meses aunque como les digo el proyecto está en participación ciudadana en la asamblea y si algún diputado le interesa pues trabajarlo con sociedad civil por favor con las personas que trabajamos en eso pues bienvenido muy bien hoy estamos en horizontes hablando con amador obrero especialista en criptomonedas monedas digitales o virtuales él ha venido acá nosotros le invitamos para que nos ayude a entender este mundo nuevo me gustaría me gustaría nos quedan cinco minutos de programa preguntarle yo sé que es un tema que se yo más que todo político por así decirlo no no quiero meterlo en un embrollo pero este sí este desde el punto de vista de nación de un país qué opinión le merece a usted que que el presidente Bukele en El Salvador se pronunciara la semana pasada a favor del bitcoin en particular del bitcoin y que piensa meterlo dentro de la corriente económica allá en El Salvador ve usted que sea una posibilidad o será una pose política para llamar la atención y podría ser este el camino para otras naciones del área centroamericana o latinoamericana bueno tengo como una opinión claramente pero debe ser lo más objetivo posible pasa pues parecido como hablábamos también a los estudiantes de la economía de la economía nada más que el enfoque es diferente el mundo habla de criptomonedas en general no de bitcoin y habla de blockchain yo vi el video también es un video relativamente simple verdad el video no es abstracto de utilidad de ley hay que ver qué va a presentar entonces para poder analizarlo propiamente pero el simple que el chip está diciendo básicamente que el banco central de El Salvador apruebe bitcoin como una moneda de intercambio sería aquí como igual como se usa el dólar el colón que pasara lo mismo entonces tiene una serie de aspectos que es una conversación en sí pero yo si vería más viable desde mi punto personal que si se va a hacer algo así el banco central del país experimente primero con una criptomoneda estable regulada nacional además que se regulen los mercados que ya existen claramente pero si se quiere hacer algo funcional que tal vez sea un poco más orgánico y no bitcoin per se porque bitcoin no necesariamente está hecho para trabajar con gobiernos y como le digo no es como que hay una junta de bitcoin que va a decidir ah sí ahora trabajamos con el trabajador así es no bitcoin punto verdad entonces es un poco complejo no está bien me parece vale a la observación este es un tema que tenemos que irnos acostumbrando poco a poco la tecnología llegó para quedarse y para seguir creciendo y yo creo que el compromiso de nosotros como programa de cultura ciudadana está en traer estos temas para exponerlos para empezar a a inquietar el pensamiento de todos desde luego que me incluyo una vez más con estos temas que realmente deberían de llamarnos la atención y que nos obliga a informarnos cada día más hay mucha gente que habla pero hablan generalidades y me decía una persona por acá que me pide que me reserve su nombre trabaja en el poder judicial dice Edgar es que una vez más aquí lo que sucede es que mucha gente son son de los que hablan de criptomonedas en Costa Rica pero se instruyen en libros de 150 caracteres y eso no se vale hay que informarse como evidentemente lo ha hecho su invitado ese sí sabe pero aquí mismo en la oficina hay mucha gente que dice que sabe mucho y definitivamente lo que han hecho es leer un whatsapp dos whatsapp o al titular de algún de alguna página de facebook bueno gracias a este experto porque es un experto del poder judicial quien nos está escribiendo esto amador obrero nos quedan dos minutos yo le cedo estos dos minutos para irnos a las 8.13 en punto para que usted haga una especie de cierre cuál sería su llamado a atención a los ciudadanos en cuanto a informarnos sobre lo que son los blockchain y cómo operan las criptomonedas en el contexto de Costa Rica nos quedan dos minutos claro claro bueno como todo igual que en muchos temas igual que en la política igual que en todo porque todo es político hay que informarnos hay que buscar si nos cuesta mucho tener acceso a ciertos recursos propios digamos buscando en línea acerquemos a alguien que tal vez tenga la disposición de existen muchos recursos a nivel de videos y demás en canales tan sencillos como youtube se pueden pasar fuentes legítimas o ala que expargan ese conocimiento por whatsapp y demás como le digo incluso voy a hacerle llegar estos documentos del banco central que es algo bastante extenso incluso me parece que hay varios bufetes de abogados que han sido como estudios al respecto entonces si se quieren informar pues por dicho hay recursos ya bastantes quisiera finalizar tal vez leyendo cuatro puntos que en el banco central en su presentación sobre este tema ellos reticulan una columna bajo el control de un banco central permitiría y esos son estos cuatro beneficios que permiten adelante nos quedan 45 segundos perfecto permitiría deducir agilización en la recolección de impuestos imposibilita una palabra muy fuerte imposibilita el lavado de dinero y eliminaría el sistema de banca de reserva fraccional eso no son mis palabras son palabras escritas de banco central entonces pues el mismo banco central reconoce los beneficios y las bondades de blockchain de ahí la necesidad y la urgencia de que se muevan estos temas y nos deben esperar ojalá al próximo gobierno muy bien muchísimas gracias amador obrero a las personas que llegaron tarde al programa este programa completito estará en unos minutos en la página de facebook programa horizontes costa rica ingresen ahí programa horizontes costa rica denle seguir denle me gusta gracias amador obrero muchísimas gracias un placer son las comunicaciones y gracias a todos gracias nosotros regresamos mañana a las 7 y 20 siempre aquí en 963 centro para todo costa rica buenos días junta de protección social para hacer el bien presenta este testimonio de la gestión social que cumplimos hoy conversamos con don eduardo méndez vázquez administrador de la asociación centro diurno para el adulto mayor de tejar del huarco en cartago sobre la importancia de la ayuda que le brinda la junta de protección social don eduardo coméntenos cuál es la importancia de esta ayuda que le brinda la junta de protección social gracias por la invitación siempre lo hemos dicho muchas de las cosas buenas que suceden en costa rica suceden por los aportes de la junta de protección social y en nuestro caso en el caso del centro de uno de tejar la ayuda significa ciento veintiséis personas que se ven beneficiadas de comestibles de talleres de talleres virtuales de consultas médicas de consultas de terapia física todo esto en medio de la pandemia significa un gran aliciente en una época tan difícil por ejemplo cada veintidós días hacemos la ayuda solidaria que es enviar un comestible un comestible bastante gordo bastante repleto para que el adulto mayor no le falte nada al llevar su leche sus complementos vitamínicos su arroz todo esto para que el adulto esté bien pero además le ponemos material para que trabaje en casa para que esté siempre siempre contento lo repito de nuevo muchas de las cosas que suceden en costa rica suceden porque la junta de protección social lo permite y en nuestro caso simple y llanamente hacemos un servicio con todo el amor con todo el cariño del mundo para las personas adultas mayores para que los dineros de la junta de protección social lleguen a los más vulnerables a los más necesitados este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la junta de protección social usted también puede ayudar juegue chances y lotería la suerte le puede tocar colaboremos con la junta de protección social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad y recuerda la suerte te puede tocar juega chances y lotería junta de protección social para hacer el bien es urgente que ahorremos agua mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño al lavar aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa por su seguridad y la protección ante el COVID-19 comprometámonos con el ahorro de agua AIA 60 años de llevar salud y bienestar quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia en Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional con médico a domicilio servicio de telemedicina atención de emergencias y traslado de pacientes conta siempre con un médico a tu lado afiliate al 2290 4444 Emergencias Médicas una empresa de Grupo Médicas Centro 96.3 Póngala ¡Gracias!